Este 12 de diciembre se cumplen dos años de que Vicente Fernández falleció y sus fans, amigos y familiares recuerdan al Charro de Huentitlán. Vicente Fernández murió a causa de una fuerte caída que sufrió, la cual le desencadenó otras enfermedades que llevaron a que el cantante falleciera a los 81 años. Sin embargo, parece que el vínculo de Vicente Fernández con la muerte era mucho más antiguo y así se ve reflejado en su serie El Rey Vicente Fernández. En la serie biográfica de Netflix, Vicente Fernández tiene visiones con la muerte en los momentos importantes de su carrera, como cuando firma su primer contrato con la SBS o lo reconocen por el gran éxito de su canción El Rey. Lo que se presenta en la serie parece ser ficción, sin embargo, parece que no todo está fuera de la realidad, ya que en el año 1979 Vicente Fernández predijo su muerte, lo que desató también las especulaciones sobre que él veía la muerte y por eso supo 42 años antes cómo iba a morir. En 1979, Vicente Fernández visitó Colombia y ofreció una entrevista a Jorge Barón, conductor de un programa de ese país. En la conversación, se le cuestionó el motivo por el que no había viajado a Colombia, a lo que Chente argumentó varias situaciones de logística para poder hacer una gira organizada, pero el conductor hizo referencia a que si Chente tenía miedo a los temblores que ocurrían en ese entonces en el país, a lo que el cantante aseguró que no, y dijo que podía morirse de cualquier cosa hasta de una caída. De un tropezón se puede uno morir. Yo creo mucho en el destino, y de allá arriba es de donde se dice la última palabra. Así es que a mí los temblores me tienen sin cuidado. A diario ando temblando de nervios. Así es que un temblor más un temblor menos. Los usuarios consideraron que desde ese momento Vicente Fernández obtuvo un presagio de su muerte, ya que él sí murió a causa de una fuerte caída. ¿Qué opinan ustedes?